El presidente del PC, ahora el presidente del Senado, Álvaro Elizal, de esta hora. Han participado todos los partidos con representación parlamentaria, los jefes y jefas de bancada, tanto del Senado como de la Cámara. Lo más importante, hay una voluntad de seguir dialogando para ponernos de acuerdo en un mecanismo democrático, participativo, institucional, que nos permita efectivamente avanzar hacia una constitución nacida en democracia y que sea expresión de un apoyo transversal en la sociedad chilena. En ese contexto, bueno, vamos a sistematizar las propuestas específicas que se han planteado y vamos a convocar para una reunión el día lunes a las 9 de la mañana en el Congreso en Santiago para continuar con este diálogo. El objetivo de esta coordinación es resolver el itinerario constituyente. Reitero, el objetivo de esta coordinación y esta reunión, de este diálogo, es resolver el itinerario constituyente, no abordar otras temáticas que forman parte del debate político nacional y que tendrán que resolverse en paralelo a través de los proyectos legislativos que presenta el Gobierno o las mociones parlamentarias que se propongan para ser discutidas. Otras materias. Por tanto, este diálogo para establecer el itinerario constituyente en absoluto significa que dejemos de trabajar en otras temáticas que son muy importantes para los chilenos que forman parte del programa del Gobierno y también que forman parte de las propuestas que han hecho partidos del oficialismo y de la oposición respecto de temáticas muy relevantes en materia de seguridad, en materia económica, también el debate que se va a realizar en materia tributaria o del sistema de pensiones. Eso se va a hacer en paralelo y no se va a detener, pero el sentido de esta coordinación es avanzar para establecer este itinerario democrático e institucional para arribar a una nueva constitución y la coordinación la vamos a hacer obviamente junto al Presidente de la Cámara. Senador, diputado, usted como coordinador, ¿tiene algún objetivo de clases para ayudar a la coordinación? Bueno, primero, el primer consenso que tenemos es que vamos a avanzar juntos, sin prisa, pero sin pausa. Eso significa que vamos a poner todo nuestro esfuerzo y voluntad de diálogo genuino, vamos a poner toda la diversidad de opiniones, de propuestas, de ideas sobre la mesa, varias de ellas ya han surgido durante esta primera conversación. Vamos a establecer una coordinación, una Secretaría Técnica en conjunto con el Senado, la Cámara de Diputados y que seguramente también va a apoyar el Gobierno a través de la SECPRES para sistematizar estas propuestas y el día lunes, ¿verdad?, poder sentarnos ya con un diseño técnico, con un diseño político para ir despejando dudas, viendo dónde están las concordancias, dónde están los disensos y cómo podemos ir estableciendo ese consenso que se requiere para este gran acuerdo que habilite una nueva hoja de ruta constitucional. Creo que acá ha estado representado hoy día toda la diversidad política de nuestro país con representación parlamentaria, desde el Partido Comunista hasta republicanos. Este es un hito histórico, por tanto, no solo para el Congreso Nacional, sino que para el país y que nos abre una luz de esperanza respecto de no farrearnos esta segunda y probablemente última oportunidad que nos ha dado el pueblo de Chile de poner por delante de las diferencias legítimas que podamos tener el interés superior de Chile para más temprano que tarde, sin un plazo fijo, pero más temprano que tarde, dar certeza de cómo vamos a avanzar juntos, cuál va a ser el órgano, cuáles van a ser las reglas de funcionamiento, cuáles van a ser los plazos, y a partir de allí, ¿verdad?, tener un itinerario absolutamente demarcado y claro. No, esta es una coordinación, estamos absolutamente cómplices del proceso que se viene, creo que esto no se trata de peleas de ego ni peleas institucionales, muy por el contrario, se trata de grandeza, se trata de humildad, se trata de poner el interés del país por delante y es por eso que, obviamente, más allá de las descoordinaciones de un comienzo, ¿verdad?, pudimos juntarnos todos en la misma sala, en la misma reunión y pudimos llegar a un gran consenso que es avanzar en un nuevo proceso constituyente. ¿Se puede pensar en alguna elección dentro de este año? Y hay que pensar en alguna elección de algún órgano para el próximo año. Se lo pregunto, ¿qué hay propuestas que hablan de elecciones en noviembre o en diciembre? Mire, eso es muy prematuro determinarlo hoy día, pero por cierto que hay voluntad de avanzar mayoritaria, no unánime todavía mayoritaria, pero de avanzar considerando el mandato del pueblo de Chile del plebiscito de entrada, respecto tanto del establecimiento de una nueva constitución que reemplaza a la del 80, como también respecto de que exista un órgano electo por la ciudadanía al efecto que sea democrático y participativo, eso es mayoritario, no unánime, insisto. También tenemos bastante consenso a que, por tanto, tenemos que abocarnos hoy día a fijar las reglas del juego respecto de ese órgano, cómo va a funcionar, cuál va a ser su reglamento, ¿verdad?, para dar certeza, para que empiece a funcionar cuanto antes, una vez electo, cuál va a ser el sistema democrático, electoral, que va a permitir, ¿verdad?, que personas lo integren, cuáles van a ser los plazos, la composición. Hay distintas propuestas, las estamos poniendo todas sobre la mesa, las vamos a sistematizar y a partir del lunes empezaremos el trabajo en detalle, tema por tema, para ir viendo dónde tenemos consenso, dónde tenemos diferencias y lograr lo antes posible esta fuerza. ¿Puede, senador, que el texto rechazado en los mismos sirva como base para algunos temas, al menos, o eso queda descartado la mesa? Bueno, eso es parte de la discusión que está abierta en la mesa y sobre la cual tenemos que generar un consenso, pero sin duda alguna que hay insumos relevantes, algunos lo mencionaron, el ex proyecto de la presidenta Bachelet, por ejemplo, u otros, eso tendrá que estar en consideración sobre la mesa, pero lo importante aquí es entender, verdad, que parte un nuevo proceso y que debe ser electo por la ciudadanía. Probablemente también surgieron varias ideas, verdad, de la posibilidad de acompañar con un apoyo técnico, verdad, de expertos este proceso, pero las decisiones, las votaciones y la redacción le corresponde a personas electas. En eso vamos a avanzar, pero hay que ir consensuando poco a poco. El único tiempo fijado es que el lunes a las 9 de la mañana en el ex congreso nacional en Valparaíso nos sentamos con todas las propuestas y en Santiago, perdón, en el ex congreso en Santiago, nos sentamos para efectivamente avanzar en cada una de las propuestas y establecer una especie de minuta donde tema por tema vayamos viendo donde hay acuerdo y donde hay disenso. Quisiera plantear un punto que me parece fundamental. El proceso de elaboración de una nueva constitución es un proceso de deliberación democrática en donde se debe expresar la visión transversal de la sociedad chilena. Por tanto, los distintos textos constitucionales que han regido nuestro país, las propuestas de reforma que se han planteado, por ejemplo, por la Presidenta de Chile, el mismo texto que se sometió a plebiscito este domingo, son insumos a considerar en el debate y cada sector obviamente defenderá las posturas y se resolverá democráticamente. ¿Qué es lo relevante? Que a mi entender este proceso debe necesariamente concluir con un plebiscito ratificatorio para que la ciudadanía vuelva a pronunciarse. Es decir, el texto tiene que ser sometido a plebiscito. Y el sentido de este diálogo no es redactar la Constitución. El sentido de este diálogo es sólo establecer el procedimiento más idóneo y adecuado para, sobre la base de la democracia, el principio de la soberanía popular y, por cierto, el rol protagónico de la ciudadanía, elaborar un texto que sea acogido y apoyado por la gran mayoría de las chilenas y chilenos. Y en ese contexto, el día lunes, estamos convocados a las 9 de la mañana al Congreso en Santiago para escuchar las distintas propuestas e ir avanzando en un acuerdo que después tendrá que ser ratificado a través de una reforma constitucional que habilite la continuación del proceso constituyente entendiendo que hay un mandato claro de la ciudadanía de una constitución hacía en democracia. Ese proyecto requiere 4 séptimos para su aprobación en ambas cámaras, pero esperamos un acuerdo más amplio con la mayor cantidad de sectores comprometidos con esta causa de la democracia, que es tener una constitución que sea un factor de unidad para la sociedad chilena. Una pequeña duda de algo que no es formal. Habían dicho que en la reunión iban a participar también los presidentes de las comisiones de constitución, que es la bancada, pero la reunión de hoy día era con los presidentes del partido y los jefes de bancada, pero se ha hablado con los presidentes de las comisiones de constitución y ellos van a, obviamente, participar. Hablamos con Matías Walker y Caro Cariola. Así que esto es bien importante. Nadie ha sido excluido, nadie ha sido excluido, todas las bancadas estuvieron representadas. Por cierto, nadie está obligado a firmar un eventual acuerdo, pero tampoco nadie puede vetar temas específicos. Este es un diálogo democrático de cara a la ciudadanía que se va a desarrollar siempre en el Congreso Nacional con total transparencia y vamos a ir informando de los avances que se obtengan como producto de este diálogo que nos parece que es fundamental para Chile. Insisto, con total transparencia y de cara a la ciudadanía. Y los distintos sectores políticos que realicen las distintas propuestas obviamente explicarán cuáles son y se las plantarán así a la gente. Será finalmente el pueblo de Chile que tendrá que juzgar el resultado de este trabajo. Bien. Diálogo sin exclusiones. Es lo que plantea el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados en este inicio de las reuniones constitucionales de cara a un nuevo proceso. Seguimos escuchando a Alberto Luis Álvarez. El Congreso Nacional actual es el primer Congreso elegido íntegramente con sistema proporcional desde que recuperáramos la democracia. Está radicado en el Congreso lo que se llama el poder constituyente derivado. Y para habilitar un proceso de elaboración de la Constitución se requiere de una reforma de la Constitución. Por lo tanto, el único órgano conforme a nuestra institucionalidad que puede aprobar continuar con este proceso desde el punto de vista formal es el Congreso Nacional y, por tanto, ambas cámaras del Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Nosotros entendemos que hay un mandato ciudadano que se expresó en el plebiscito que dio inicio al proceso constituyente y creemos que hay que respetar ese mandato. Pero desde el punto de vista formal se requiere que el camino sea ratificado por el Congreso Nacional con su representación en ambas cámaras. En Chile tenemos bicameralismo asimétrico y, por tanto, tanto la Cámara de Diputados como el Senado tendrán que ratificar este acuerdo. Palabras de los presidentes. La gente decidió, yo lo dije el día lunes, la voz del pueblo siempre se debe respetar. Lo más importante, en un proceso de esta naturaleza, la ciudadanía tiene el protagonismo. Ahí estaba. Solo agregar, muy breve, cuando hablamos de un acuerdo político de puertas abiertas de cara a la ciudadanía, queremos escuchar activamente también a la sociedad civil y, por lo tanto, estamos coordinando en conjunto con el presidente del Senado una agenda de reuniones con la sociedad civil, con los alcaldes, con los gobernadores, con el mundo de los trabajadores, ¿verdad?, a través de las centrales, con el mundo de los empresarios, también con la CPC, con las pymes, con todos los gremios que quieran incorporar sus visiones a este proceso de construcción colectiva, de una nueva hoja de ruta constitucional, con los centros de estudios, con las universidades, con los expertos, así que vamos a estar informando en los próximos días en conjunto una agenda de reuniones que nos permita también traer insumos desde la sociedad civil a esta mesa de conversación para que sea un acuerdo no solo político, también un acuerdo social, porque buscamos un proceso constituyente que nos lleve a un texto constitucional, pero también, y eso fue algo que se planteó el día de hoy en la conversación, un pacto de convivencia, un pacto social que fije las reglas de nuestra convivencia democrática en las próximas décadas. Ahí están las palabras de los presidentes.